Hoy el 3 para 1 es 2 para 1, pero igual somos 3. Siempre seremos 3 mientras Dios lo permita. Es así, pero hoy nos encontramos con una de las artistas venezolanas que es increíble, que la gente más asocia con una época bonita de sus vidas. Porque no es solamente que la gente dice, ay, yo me acuerdo de Karina de la época. No, no, no. La gente normalmente cuando habla de Karina se refiere a lo que a la vida de ellos en el momento en que escuchaban Karina. Dicen, ay, Karina, cuando yo me casé o Karina, cuando mis 15 años o Karina, cuando me gradué de bachiller, etcétera. Karina, bienvenida a 3 para 1. Gracias, gracias. Bueno, sí, tengo la suerte de llevar encima esa carga maravillosa de recuerdos felices. La gente efectivamente se acuerda de un momento de la vida de todos. O sea, yo estoy metida en ese momento. Y tengo mucha suerte porque, como repito, es un momento muy feliz para todos. Para todos en Venezuela, para Venezuela, para todos en nuestra juventud. Sin embargo, pues, mi público era como un espectro grandísimo. Había mucha gente mucho menor, mucha gente de mi edad y un poco de gente un poco mayor que yo. Entonces era como muy amplio ese espectro. Y tienes razón, Karina. Sabes que recuerdo mi papá tenía revistas de turismo, Antonio José, le decían el Gato Marcano. Él llegó una vez y a mí me sorprendió. Y ese cuento nunca se me ha olvidado. Tenía tiempo que no lo echaba, ¿no? De la grabación del comercial, sus amigos todos eran de la publicidad, de Walter Thompson, de todo ese mundillo, ¿no? Y dice, vengo de grabar y llego con unos Boston. ¿Te acuerdas los chocolates? Ajá, claro, claro. Una niña encantadora. Grabamos un comercial. Y a mí ese comercial siempre se me... Porque me recuerda a mi papá la felicidad que él sintió grabando ese comercial. O viendo a sus amigos de la publicidad grabándolo. Esa época para ti, ¿qué significó? O cuando ya llegaste a la televisión ese boom de ser la protagonista de un producto que competía con algo tan venezolano como era el Toronto. Bueno, todo eso pasó tan rápido y de manera tan... Yo quisiera decir fortuita, pero realmente, bueno, sí es fortuita. Que yo no me di cuenta. Tú sabes cómo van pasando los días y cuando hay tanta alegría y tienes esa juventud que yo tenía. Yo apenas empecé con 16 años. Entonces, todo era una aventura, todo era chévere, todo era una novedad, todo era una gozadera. Entonces, el ámbito era todo tan, de nuevo, tan feliz que yo no me fui, no me di cuenta sino después de mucho tiempo. Cuando yo salgo de mi país, me doy cuenta que ya yo soy una cosa más grande que yo misma. O sea, que ese producto, como bien lo llamas, es algo más grande que yo. O sea, no era el jueguito que yo estaba jugando desde el colegio hasta el primer año de la universidad, sino que era una cosa más grande. Era un disco, era un trabajo. Yo me di cuenta de que cuando empecé a viajar y empecé a tener ese éxito internacional, me di cuenta de que, sí, de que ya no era una aventura llamada Karina, sino una carrera seria, que había gente involucrada que no tenía nada que ver conmigo, que habían sueldos, que había empleados, que había giras, que había dinero. Yo todo eso, yo me di cuenta muchos años después. Y Boston, volviendo a la pregunta, Boston fue, yo siempre fui fan, para empezar, soy una adicta al chocolate, como el 99% de las mujeres del planeta. Pero Saboy, imagínate tú, era mis abuelos, mi abuela tenía la distribuidora más grande de Saboy de todo el área del Distrito Federal y todo eso. Entonces, yo me crié, o sea, yo creo que yo me corto y me sale chocolate. O sea, yo me crié del chocolate, yo nací del chocolate. Entonces, cuando me presentan este producto que iba a ser primo hermano del Toronto, para mí era como si me hubiesen llamado a hacer la parte 2 de Cenicienta, de Disney. O sea, yo dije, guau, no puedo creer que yo voy a ser parte de la familia Saboy. Entonces, para mí fue, todo era, todo era maravilloso. Todo estaba perfecto. Ahora, eso, por supuesto que fue una de las grandes cosas que le tocó vivir a una artista que empezó muy temprano. Nosotros conversamos hace unas semanas con Diviana, que para los que somos fans de ambos, de ambas, ha sido una maravilla las cosas que han hecho ustedes en sus redes, juntas cantando. Pero Diviana, cuando Diviana hablábamos también, porque ella también empezó muy joven y creo que estaban allí paralelamente más o menos por la misma época, haciendo las mismas cosas. ¿Qué significaba para una muchacha que estaba en bachillerato? Y que de repente cantaba o soñaba con ser cantante, que le agarrara la maquinaria de Sonorot Ben, que era decir, la maquinaria de Benevisión. Y de repente, la niña que andaba con el uniforme del liceo, estaba siendo presentada por Amador Vendallá. Sí, todo muy loco, como te digo, todo era muy, muy, muy formal, por supuesto, porque como lo has dicho, era una maquinaria. Era, todo era un, como un star system, ¿no? Era la televisión pegada a las radios, pegada a la revista, pegada a los premios, pegada. O sea, era un, era un circuito muy grande, pero todo eso se hacía mucho más natural porque éramos como un grupo de gente, ¿no? Éramos yo, quizás si Diviana era la más pequeña, yo venía también en ese grupito de las chiquitas, no formábamos parte, por ejemplo. Diviana era más pequeña que tú, Karina. Bueno, Diviana y yo tenemos más o menos la misma edad, no quiero decir cuál es mayor para no dejarla mal, pero no, mentira, yo soy mayor. Me gusta, me gusta, eres de las mías. No, la verdad que somos del, somos del mismo, del mismo target. Somos del 68. Sí, del 68. Pero, pero todos los demás eran mayores, entonces tampoco formábamos nosotras parte de, del grupo, pues, de los grandes, ¿no? O sea, de los grandes, digo, de los mayores estaba, y además las disqueras eran muy celosas con su gente y yo, ni ellos nos conocían a nosotros, ni nosotros nos conocían, los conocíamos a ellos porque eran dos círculos absolutamente paralelos que grabábamos en lugares diferentes, hacíamos programas diferentes. Entonces, todo era como, incluso hasta esa, 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 esa competencia era sumamente sana y divina, pero todo era como un juego, ¿no? O sea, Benevisión contra Radio Caracas, Sonográfica contra Sonorot Ben, los artistas de allá que, que, que decían que ellos eran los músicos de verdad y nosotros éramos los productos hechos por la maquinaria de Benevisión. Entonces, todo era un poquito, un poquito, como lo repito, lo dije anteriormente, un poco aventura, un poco guachafita, era, era muy sabroso, era muy rico. Claro, pero fíjate, sí, Alejandro, que no quería que se me escapara porque a mí me encanta el tema de la, de la, de la, es uno de mis objetos de estudio, la guerra entre, entre los dos canales, pero había ahí, dentro de esa guerra, había unas, había, había unas cosas que eran, que eran muy particulares, que si bien hubo gente, combatientes en esa guerra, que cruzaron la trinchera y que, de un sitio para otro, habían otros que estaban tan identificados, que nunca, que eran tan, eran tan, tan simbólicos para el canal, que eso era imposible, porque es que ni siquiera el rival pensaba en traérselo. No, 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 no. Tú eras, tú eras Benevisión, tú eras Sonorot Ben. Yo fui, más aún, toda la vida fui Benevisión, o sea, yo nunca salí de ese canal, eso mismo, ni siquiera es que los otros me buscaban, era como una cosa, vamos, prohibida, ¿no? No, era, éramos los Archie. No caminaste por los pasillos de RSTV nunca. No, nunca, nunca, nunca. Después de muchos años, cuando aquello bajó y ya, ya estaba un poco también débil, muy débil la televisión, hicieron un programa, ya yo me había salido, ya yo tenía muchos años viviendo aquí, y me invitaron para un programa, y fue la primera vez que yo iba a una, a una programación de Radio Caracas, pero no me tocó grabar en Radio Caracas, o sea que te puedo decir que yo no conozco los pasillos de Radio Caracas. De Radio Caracas. Y báilate tú eso. Ahora, me voy a preguntar, 16 años, con aquel disco que era un play, era una obra de teatro, no era una alabanza al Papa, tú eres judía, esos tacones, esos, que eran unos zapatos de tacón, que yo creo que todos lo cantamos, que todos lo vivimos, que todos nos cortamos la vena, que todos lo disfrutamos, porque además se mezcló con un momento religioso importante para la mayoría, o en la mayoría, éramos católicos, entonces yo creo que hiciste un match fabuloso que recuerdas, de ese momento, de ese disco, de ese álbum con grandes, porque tú eras la pequeña entre los grandes en esa época. Sí, mira, y casualmente, yo que era la única que profesaba otra religión, y que profesó otra religión, de ese disco, el único tema que sobrevive, y que se promociona, y que tiene gran éxito, es el mío. Entonces, cuando estamos hablando, claro, cuando estamos hablando de un momento histórico para Venezuela, además, porque era la primera visita del Papa a Venezuela, además aquel Papa, que era, que era, era como casi, era Dios. Santo, muy santo. Sí, era, creyeras o no, yo quería que me, que me mande, échame algo, una bendición, una cosa, no sé cómo es la cosa, pero dame algo. Siento que fui bendita, por ese momento, bendecida, más bien, creo que fui bendecida, además, por una, por una vibración general, porque Venezuela estaba esperando al Papa, y todo lo que tuviera que ver con eso, era, era, era bendecido, era espiritualmente maravilloso. Entonces, yo siento que, claro, cuando yo llegaba al colegio, porque todavía estaba en el colegio, la gente como que, ¿qué está haciendo? ¿Cómo es eso? Explícate, ¿cómo que el, ya va, no, ya va, que eso no se puede? Yo no estaba, que esto es una obra, esto es una cosa musical, es artística, no tiene nada que, ya va, ya va, no sé. ¿Tú estudiabas, tú estudiabas en qué colegio? En el Moral y Luces. En el Moral y Luces, en el Ceram Bialik. Claro. Mírate que en el, en el principal colegio de la comunidad. Ahora, pero la, el asunto de la música, ¿dónde empezó? ¿Cuándo Karina tiene el recuerdo de el primer momento en que tú quisiste estar en la música? Mira, yo siempre canté, porque esto es un regalo otra vez divino, ¿no? Entonces yo recuerdo los primeros shows, como siempre, son en el colegio, ¿no? Ese es el primer gran escenario, cuando descubren que en la coral tú eres la que más o menos afina y cantas bonito, y ahí empieza la primera explotación. Luego eres la solista de todas las canciones, no importa lo que pase, tú eres la solista. Ese es mi gran primer escenario. Sin embargo, en mi casa, pues, una casa muy musical, mi hermano mayor, el primero de cinco hermanos, era realmente el que tenía el sueño de ser, de ser cantante, de ser compositor. Él, esto es una historia muy, muy conocida, él me lleva para una audición con él, porque le iban a comprar unos temas como compositor. Y me lleva, y yo le dije, yo te hago los coros, porque antes de, para entregar el demo, él quería hacer algo como en vivo. Entonces me lleva, y los temas que están en el cassette son estos, dice, pone a cantarlo, y yo atrasco, ¿sabes? Sí, ¿sabes? Con el cepa, el bailecito, las colitas. Tendría 15 años, y después me llamaron, posteriormente a mí, le firmaron los temas a él como compositor, pero a mí me, a mí me llamaron para hacer este proyecto de, el taller de los febres. Y cuando haces ese proyecto y todo aquello, ¿cuándo se dio el momento en el que ya después de haber hecho ese proyecto, se ofrece la oportunidad de que, bueno, de que Karina sea Karina? Claro, ahí mismo, ahí mismo. Ellos, ellos, ellos realmente, cuando yo hago el taller de los febres, entonces, paralelamente, se estaba haciendo ya el disco en solo. Lo que pasa es que, bueno, salió, vamos, por circunstancias de timing, y de empezar a promocionarme de alguna manera, pues me metieron en este disco como parte del elenco. Que, como dice Alejandro, no iba a ser un disco, iba a ser un disco de una, de un musical que se iba a presentar en el teatro, y eso nunca pasó. Entonces, en ese momento yo, ahí mismo, cuando, cuando terminó de, vamos, la promoción, etcétera, y todo lo del Papa empieza, eso fue el 85. Ya en el 86 ya sale mi disco, como verán, ya estaba listo el disco, paralelamente. Ahora, yo quisiera llegar al momento que más le gusta a Neomar, que es nuestro compañero que no está hoy con nosotros, pero Neomar tiene una investigación personal. El único que estoy tomando aquí soy yo, tú no estás tomando. No, no, yo también, yo también, cálmate, Alejandro, ve. Ah, pero coño, pero el momento, pero que te calmes, mira, ese momento en el que se te explican y te dicen, bueno, mira, este es el contrato, esto es lo que te ofrecemos, esto es lo que tú tienes que hacer, estos son tus deberes, y te toca, esta cifra es tu contrato, esto es lo que te vamos a pagar. ¿Tú te acuerdas de ese momento? Mira, lo recuerdo vagamente, porque nadie, nadie de mi familia sabía de esta industria, y la industria en Venezuela también era muy nueva. Recordemos que Sonorodbén y Sonográficas son discográficas locales, que ellas a su vez tenían licencias internacionales, pero como disquera local éramos los primeros artistas. Entonces todos estábamos en una especie de exploración. Por eso, esa es la razón por la cual firmé un contrato absolutamente salvaje, leonino, y porque no, yo lo que quería era cantar y yo creía que eso era... Pero inicialmente había un dinero que te sorprendió, así, wow. No, 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 al contrario, hubo, mira, para empezar yo puedo describir ese contrato como cadena perpetua, y los dos primeros años, para que lo sepa la gente, de todos los contratos, no solo del mío, sino de todos, era una cosa gratis, 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 todo era gratis bajo la sombrilla de la promoción. Entonces, bueno, como yo no estaba... Realmente, los artistas y yo, que era una niña prácticamente, yo decía, vamos a firmar eso, ¿dónde es? Yo estaba ansiosa por firmar esta, sí, esta entrada, esta aventura maravillosa. Yo lo que quería era cantar. Yo no estaba teniendo el dinero, ni mucho menos. Yo lo que quería era cantar. ¿Con quién? Con Guillermo Dávila. No, o sea, ¿dónde firmo? Ya, firmo ya. Imagínate. Conmigo ni siquiera abogado. Pero, del otro lado, sí había un abogado, bueno, muy importante, sí, sí, muy importante. Y Arrueni. Uno de los hermanos, Rafali, justamente, que además es mi gran amigo, Alcides Rafali, que hizo unos contratos brillantes para la compañía, de los cuales no pudimos salir, yo no pude salir casi, o sea, nunca, hasta que la disquera se vendió. Imagínate. Bueno, es lamentable, pero algún momento después de esos dos años, de esos 24 meses, ¿cobraste algún dinero que dice, guau, la pegué monetariamente? Sí, 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 sí. Yo me acuerdo haber cobrado, bueno, yo no he cobrado porque, ubiquémonos en la realidad, yo fui menor de edad durante todo el primer periodo de mi carrera, muy largo, fui menor de edad, entonces todo lo manejaba mi mamá, e incluso después también, entonces yo me acuerdo que había una marca de helados en México que quería como fuera, que yo fuera la imagen de sus helados, helados Holanda, y nos querían como marear con eso, y mi mamá, pues tú sabes, ajá, pero qué es lo que usted, no, vámonos en un jet privado para hacer la negociación en el jet, y yo pendiente de otra cosa, y me acuerdo que el señor le dio un check importante a mi mamá en el avión, como para enamorarla del proyecto. Guau. Entonces, bueno, estábamos, esa fue la primera vez que yo sentí como que guau. Mi mamá preguntaría, ¿de cuánto fue? Ajá, yo le dije, yo le dije a mi mamá, ¿de cuánto fue? Y ella dobló el check en el día, pues te cuento. Bueno, eso quiere decir que era una buena y rigurosa madre judía. Total. Yo tuve una temporada donde viví dos meses, vivía en Israel, y cuando hablaba con la comunidad venezolana, todas las mujeres israelitas venezolanas, como yo me estaba huyendo del país y todo aquello, tenían esa cosa de la madre judía que se contaba contigo como madre todo el tiempo protegiéndote. Eso contigo, tu mamá estaba siempre contigo porque eras la niña de la casa y no hubo ninguna circunstancia donde ocurriera algo como estas cosas que están saliendo ahora a la luz de abusos, de acosos y ese tipo de cosas. Tu mamá estaba siempre allá al lado con ese cuchillo y las manos cuidando a su niñita. Sí, sí. Me tenía la cuerda sumamente corta. Tengo que darme crédito, un poquito de crédito a mí también. Yo siempre fui muy tranquila. Yo creo que yo soy la niña buena del salón también. Entonces nunca tuve mucho afán de rebeldía. Sin embargo, tampoco me dio tiempo de tenerlo porque sí, mi mamá me tenía la cuerda muy corta. Era una mujer que también era muy, muy protectora de sus hijos, todos. Pero cuando le tocó de mí, pues sí. O sea, yo no sé si eso también evitó cosas muy buenas, que me pasaran cosas muy buenas. Pero las malas no te las puedo contar porque no me enteré. O sea, mi mamá había, habían varias mamás en ese momento. Por ejemplo, que te puedo citar la mamá de Lucero y la mía eran las más odiadas, por decirte. En México eran las madres. Sí, ahí vienen las tigras. O sea, no se acerquen. Entonces eso te crea además para el rey. O sea, cría fama y acuéstate a dormir. Eso te crea una especie de campo magnético. Claro. Donde nunca más nadie se acerca. Entonces ya, ya éramos prácticamente las niñas buenas y aburridas, ¿no? Después vinieron las niñas malas. Vino, vino Alejandra Guzmán, vino la Trevi. O sea, vinieron las otras niñas malas a que ellas eran otra cosa. Pero bueno, Karina, pero cuando tú escuchas, cuando tú escuchas estos relatos y estas cosas, habiendo vivido tú desde niña prácticamente y habiendo tenido ese campo magnético a tu alrededor que te protegió. ¿Tú cómo ves esa cosa cuando escuchas relatos de cosas horribles? Tú dices, oye, gracias a Dios que a mí me tocó lo que me tocó. O dices, eso es mentira, eso no debía haber sido así porque yo no lo viví. No, 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 no. Yo creo que cada caso es muy individual y no se puede generalizar ni para bien ni para mal. Hay mucho abusador, punto. O sea, hay mucho abusador, no solamente en este medio, como en todos los medios. Hay mucha gente que es abusadora, punto com. Hay mucha gente que es víctima porque no sabe, porque es muy ingenua, porque tiene muchos miedos. También es cierto. Y hay mucha gente que lo sabe y también lo permite. O sea, hay gente que, o sea, y sobre todo hoy en día, ¿no? Es importante que la gente, hay mucha gente que sabe lo que está arriesgando y aún así lo arriesga. Y luego, bueno, no le sale bien la cosa. Pero hay de todo. Los casos son muy individuales, muy individuales. Ahora hay un momento importante que no se puede banalizar de ninguna manera con lo que está pasando con el Me Too. Y yo te creo, Venezuela, que es importante porque se está dando visibilidad también a estos casos que parecían naturales. Sabes que la gente en lugares de poder abusa. Pero eso no solamente a nivel sexual, es a nivel de todos los niveles. O sea, la gente abusa. Por ejemplo, ¿no te parece que un contrato leonino a poner a una menor de edad, firmar un contrato de jana atrapada de por vida, es un abuso? Por supuesto. Eso y muchas otras cosas más. Lo que pasa es que mis padres firmaron y ellos no eran menores de edad. Entonces, como te digo una cosa, te digo la otra. O sea, hay el abusador y hay el que se deja abusar o por ignorancia o por miedo, porque simplemente no sabes y crees. Como yo, tú sabes, ay, yo quiero lo que quiero contar. Ajá, pero luego te diste cuenta que la disquera te quedó pequeña, como en mi caso. Llegó un momento donde yo le dije al presidente, le dije, yo soy un pez gordo en una pecera muy pequeña. Me estoy ahogando. O sea, presta. ¿Y qué te respondieron antes de terminar este segmento? ¿Qué te respondió ese directivo? ¿Quién era, por cierto? No, me dijo no, me dijo no, no, no te voy a dejar ir. Y yo le dije, pero ¿por qué? ¿Por qué no me licencias? O sea, ¿por qué no me alquilas a otra gente como hacen las licencias? Que te dan una licencia y gana el dueño y gana la licencia y gana el artista porque le estás abriendo mercados. Y me dijo no por principios. ¡Guau! Y yo dije, bueno, ajá, ya ahí que te tiran esa broma en la cara, o sea, ya no te aman. ¿Cuál principio es ese? ¿Cuál principio es ese? Exacto. Claro, cuando te dicen eso te tranca porque la maldad también tiene un principio. El principio de la maldad es el principio. Sin duda. Ahora, ahora, Karina, dentro de todo esto, por supuesto, tú llegaste en la cuestión con tu hermano, haciéndole los coros, etcétera. Pero, ¿qué escuchaba la niña Karina? O sea, ¿tú cantabas como quién? ¿Cuál era la canción que tú tenías en mente y que querías cantar cuando estuvieras frente a un micrófono? Mira, yo cantaba como mandaba Miguel, porque para empezar tenía esa referencia. ¿Cómo? Que grabaste en la canción, te la vi cantando en el show Grandiosas. O sea, que terminó siendo, muchos años después lograste el cometido. Sí, muchos años después. Además, la conocí cuando la conocí, la conocí en el año 91, por ahí, la conocí por primera vez y me dijo, vos me recordás a mí cuando tenía 16 años. Y yo, imagínate, yo vi todo ese pelero y yo dije, wow, imagínate. Mira, ahora, tú sabes, Karina, no sé, ahora todos estamos haciendo contenido en YouTube. Por cierto, el tuyo es fabulosísimo, porque está llevando a los grandes a tu casa. Extraordinario. Extraordinario, extraordinario. Lo vamos a hablar en la segunda parte. Pero tú sabes que manda Miguel y Diego Verdaguer, que para mí es uno de los autores, cantautores más arrechos que hay. Están haciendo cosas jocosas en la red social. Y digo, la verdad que esto es medio... No los habías visto así. Y ya no tiene la pelambre, ya tiene el pelo blanco y lo tiene cortico. Bueno, vamos a lo que se metió. Pero eso, eso, de alguna manera, forma parte de todo el anecdotario. Saber de qué, como quién quería cantar a un artista, siempre a mí me llama la atención porque a veces uno entiende cosas. Ahora entiendo el por qué en el espectáculo Grandiosa, que casi que es una de las cosas que más escucho. Pero por qué Karina está cantando esta canción? Y cuando ahora que me lo dices, ¿qué entiendo? Digo, ah, claro, o sea, es una, es una referencia para que las cosas a lo que uno se entera. Ah, después de viejo. Después de viejo. Después de viejo uno se entera a estas cosas. O después de vieja. Vamos a ir. No, no, no. Vamos a hacer una. No, no, no. Que Karina tiene una de las bondades que es muy buena, porque entonces uno llega. A mí me ha pasado con otras. Uno, si uno llega, yo llego y le digo a Karina que yo te escuchaba cuando era niño. La gente, la gente lo que dice es oye, pero qué te pasó? Está vuelto leña. Está vuelto leña. Pero cuando la gente sepa, aunque a ella no le gusta, fíjate, Karina cumplió en noviembre 53 años como yo. Y está bellísimo. Me parece que tuviera 42, 43 años. No, 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 Karina, Karina podría hacer en el tema. Si se hiciera una serie, Karina la serie, ella podría interpretarse a sí misma a los 16 años. Sí, no, 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 es una cosa impresionante, pero vamos a ir al corte. Pero no es por la juventud, es porque yo soy la única que me parezco todavía a mí. Vamos a ir al corte y en el siguiente segmento en el canal de Alejandro. Seguimos conversando con Karina. Esto es tres para uno, aunque no es Teneomar, pero aquí abajo les dejo el enlace para ir al canal de Alejandro y seguir esta maravillosa conversación que tenemos hoy con Karina. Nos vemos allá. ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia. Envía rápido y seguro. En avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo. Envío su plata.